Peñita ¡Uepa! ¡Pura tierra caliente, compadre! Suscríbanse al canal de Ajuchital del Progreso y la Zorinita de Ajuchitlán ¡Sale pues! ¡Hay que ver, hay que ver! ¡Hay que ver, tenerte en cuenta de ustedes! ¡Esperamos que lo disfruten! ¡Esperamos que estés diciendo de su agrado! Un promo por aquí, de la página Ajuchitlán del Progreso para todos ustedes, los tres amigos de Raleigh ¡Visítenos ahí! Ellos están aquí en Raleigh Norte, Carolina con toda la música para todos los eventos ¡Los tres amigos! Saludos, saludos allá para la gente de Ajuchitlán y por eso para El Salvador también allá los músicos talentosos Oaxaca ¡Ah sí! ¡No! El Salvador ¡Qué cara bonita! ¡Para! ¡Vamos a tocarles algo por ahí para Guerrero se hace llamar El Gusto de Tlapehuala personal algo, algo más regional dice más o menos ¡Ah! ¡Uha! ¡Uha! ¡Derriba a tierra caliente, primo! ¡Vámonos para Guerrero, compadre! No creo ser venidero porque solo el ﷺ Y noads de Energí ahora Desde el recently 1 between the sand donde no conoce de pagar Pero tienen filtrato a islands Ay, 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 ay ¡No puedo ganarles, frío! Ay, 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 a ¡ien te va ganarles! ¡No creas ser feliz! ¡No creas ser feliz! ¡No creas ser feliz! La tierra caliente, primo 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 Saludos allá para la gente de Guerrero, de Oaxaca y Michoacán A ver a la gente de El Salvador Deberjando, 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 deberjando. ¡Ahí quedamos los tres amigos de Rally! Ahí estamos amigos, suscribanse a esta página de Juchisla, el por eso y la sobrina de Juchisla. Gracias, seguimos.